Contundentes, multitudinarias y alegres, así se desarrollaron las marchas de este 1 de mayo en toda Colombia. Una marcha motivada por el apoyo a la reforma del gobierno de Gustavo Petro, que la oposición intenta frenar a toda costa en el Congreso. En todos los rincones se hizo manifiesto el sentir del pueblo que no solo reclamaba por las mejoras salariales y el reconocimiento de los derechos laborales, sino que mostró el respaldo a un hombre que pretende a través de su proyecto político devolverle la dignidad al trabajador colombiano. Petro, amigo, el pueblo está contigo, fue la consigna más repetida en todos los rincones del país. La congresista Katy Jubinao, quien marchó al lado de la oposición el pasado 21 de abril y que no marchó al lado de los trabajadores, afirmó que Petro había perdido la calle. Lo que vimos hoy fue totalmente contrario. ¡Gracias!